Mi nombre es Eti Cecilia Parra, soy la gerente de Agroindustrias del Pacífico, que produce chocolate manigua y colorantes de achiote. Nosotros tenemos una empresa que desarrolla transformación de productos de la biodiversidad en dos líneas. Una línea es la que hacemos a partir del cacao nativo del Chocó, que es chocolate orgánico. Hacemos un chocolate de mesa, que es 100% cacao, con aromas y texturas de la región y con el conocimiento y el saber tradicional con el que se elaboran las bolitas de cacao en el departamento del Chocó. La otra línea que tenemos de producto es la que desarrollamos a partir de tinturas naturales sustentadas principalmente en el achiote. Con ello sacamos semillas de achiote, vija y colorante para textiles. Bueno, la idea de negocio nace a partir de alguna vez en la casa, mi abuela siempre preparaba las bolitas del chocolate y ese aroma en las mañanas inundaba toda la casa y cuando llegábamos todos pues éramos felices consumiendo ese chocolate que ella preparaba. Como costumbre lo tenía, entonces en algún momento decidimos que era bueno compartir ese aroma y ese sabor con el resto del mundo. Entonces empezamos a preparar chocolate para compartir con los amigos, hacíamos chocolatadas y terminó gustando. Por lo tanto decidimos que íbamos a hacer un negocio, entonces lo convertimos en una unidad productiva de la cual hoy se benefician muchísimas comunidades alrededor del municipio de Tado y madres cabezas de hogar que trabajan con nosotros. Lo mismo ocurrió con lo que tiene que ver con colorantes naturales, es a partir de la vija. Es una semilla que recolectan los campesinos de manera ancestral, se ha venido produciendo, se ha venido trabajando. En casi todos los hogares del Choco se come con ese colorante en los alimentos. Entonces también decidimos aprender y transformar esas prácticas tradicionales con unos niveles de técnica un poquito más elevados y volverlos un proceso productivo que hoy nos permite tener en el mercado semillas secas de achiote. Somos de alguna manera de los pocos que en el departamento logramos desarrollar un proceso de secado de este producto. Tenemos vija para cocina y estamos en el momento, si me pregunto de las proyecciones, estamos desarrollando un modelo de tintura textil natural para telas naturales a partir del achiote. En cuanto a las proyecciones, con el cacao sobre todo y de alguna manera con los colorantes, ya estamos un poquito más allá del nivel local, estamos trabajando a nivel nacional con algunos envíos. Nosotros realmente creemos que el chocolate maníquico, que es un chocolate de mesa, se pueda consumir en la mayor cantidad de cafeterías, restaurantes y hogares de Colombia en el mediano plazo y a más largo plazo poderlo tener en el exterior como una bebida de chocolate caliente orgánica que proporciona una experiencia de sabor deliciosa.